¿Cómo le preparé esta cena gourmet fancy de caché a mi esposa? Por nuestros cuatro años de conocernos. Y solo me tomó dos horas. Esta es la carne de giro que ya está la receta en mi canal. Mientras se coce la carne piqué bien finito en tiritas bien delgaditas, zanahoria y morrón. Lo puse en agua con hielo para que se cristalice y haga como una textura crocante. Y al mismo tiempo se risen un poco, o sea, se enrollen. Si lo guardas en el refri, te cruce. Para la carne todavía la trituré lo más que pude. Puse a hidratar poquita grenetina. Procesé la carne lo más finito que pude. Barbecue y catsup para sazonar. La carne ya estaba sazonada. Agregue la grenetina ya hidratada. Lo pasé a unos moldes esféricos de palomitas arriba nomás para mantener la forma. Lo metí en el refri unas horas, una hora más o menos. Por otro lado piqué ajo bien, bien finito, machacadísimo lo más que pude. Con crema, mayonesa y poquita sal de ajo. Nada más. Eso lo revuelve. Ah, y poquita pimienta. Lo revuelves bien y lo guardas en una bolsita porque la vamos a utilizar más adelante. Y en el mismo bote donde preparamos eso, que todavía le quede poquito sabor a ajo, le vamos a echar más crema, más mayonesa y salsas. De esta vez le voy a poner salsa de sriracha y una salsa de aceite de trufa bien pasta de lanza, trufa negra, que le da un aroma bien rico a otra bolsita igual. Y estas guardas en refri te las vamos a utilizar. Vamos a preparar unos tuilets o coralitos. Aquí te voy a dejar las cantidades que vas a utilizar. Que básicamente es harina, agua, aceite. Para el postre vas a hacer blueberries congeladas, con fresas congeladas, crema, lecherita. Y yo le puse un polvito para nieve, pero la verdad no lo ocupas. Lo aventé en un molde cuadrado. Con una galleta en medio, mezcla. Otra galleta, mezcla. Y así. Y hasta que quedó todo lleno. Y lo mandé a congelar. Preparamos para los tuilets. La vamos a echar a un sartén antiadherente. Hasta que se vaya secando poco a poco. Y lo vamos a despegar y lo vamos a poner sobre la servilleta. Reservamos. La papa que quilla, crema, sal de ajo y pimienta. Machacamos bien, 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 bien. Y lo mismo, reservamos. Directito al fuego vamos a poner tortilla de maíz. Y vamos a dejar que se queme. Chaga ceniza, que es lo que necesitamos. Poner un poquito de chaga, pero tú puedes dejarla pura tortilla o puedes agregarle lo que quieras. Esto lo voy a moler muy bien, que va a ser la pura ceniza. Lo voy a pasar por un colador para tener una textura fina. Y esto lo vamos a reservar. Para esta Caprés yo utilicé un queso que ya tenía ahí en el refri. Que era un queso cheddar, pero puedes utilizar el queso que quieras mientras lo puedas recortar. El clásico para la ensalada Caprés es un mozzarella. Y lo recortas en rodajitas para hacer una clásica presentación. El chile yo no encontraba con qué recortarlo. Y la de esta me encontré esa cosa para del teflón. O sea, no lo intenté en su casa porque no es comestible, pero ahí quise. Puedes usar lo que quieras. Bien, ocupamos rodajitas de tomate. Esto es fácil. Piqué lo que me sobró del queso y piqué tomatito en cuadrito. Tenía esta albahaca en la casa, pero estaba buscando hojas como más bonitas y lo encontré. Así que fui y le robé a la vecina unas hojitas que me sirvieron bastante bien. Para ponérselas como en medio del queso y el tomate. Y agregué un poquito de albahaca finita a la mezcla de Caprés que tenemos en el platito. Aceite de oliva, vinagre balsámico, sazonamos y reservamos. En el mismo sartén que no se pega vamos a agregar queso parmesano o cualquier queso que haga costra. Lo sacamos y antes de que se enfríe lo cortamos en un rectángulo largo. Vamos a preparar un caramelo poniendo azúcar en el sartén a fuego medio hasta que se derrita todo. En un papel encerado o papel aluminio con aceite puedes hacer las figuras que quieras con el azúcar. Estrellas, líneas, círculos, lo que sea. Dejas que se seque. Para tomar vino blanco con agua mineral y un poquito de sida. Blueberries congeladas. Acomodas el set, yo la verdad me lo puse todo en el piso. Una cobijita, unas velitas, algo romántico. Para la ensalada caprese, aceite de oliva, vinagre balsámico y sazonas con sal de ajo, nada más. Lo puedes acomodar como quieras. Ahí está el queso parmesano, lo corté en un rectángulo y puse un poquito de lo picadito arriba. Desmoldamos la carne y la vamos a pasar al air fryer unos 5 minutos. Ya está cocido, nomás es para que se dore. Y empezamos a presentar. Para esto, la verdad, puedes hacerlo de la forma que mejor te parezca. Yo en este caso hice como unos kenelitos de puré de papa. Piñe con las salsas que teníamos, la de mayonesa con ajo y la de mayonesa con sriracha. Me aventé unos puntitos ahí sencillos, nada más para darle un poco más de vista. Puse escorrer la verdurita en lo que se cocía la carne. Es como queda como cristalizada la verdura. Ya cocida la carne, la aventé en el plato. Puse uno de los coralitos encima. Después cortas un aguacate como en rodaja. Ahí lo vas a ver. Y lo pelas, ¿no? Y eso lo vas a poner la ceniza que hicimos de maíz arriba para que le dé un toque vistoso bien pasado el lanza. Y eso lo voy a colocar en la parte de arriba del coralito. Y ahí arriba le voy a poner la verdurita que se ve como cristalizada y listo. Ya, nomás con eso. Algo bien. Y así es como queda. La neta, tú puedes hacer las formas, figuras y lo que tú quieras. Y listo. Lo importante es la intención. Pero pues que no falten las velitas, la decoración ahí medio bonita. Y para el postre, la neta que no lo planeé demasiado, pero molí galleta de jengibre que también ya tengo la receta en mi canal. Los cubitos de frutos rojos que habíamos preparado. Los trocitos de azúcar, ahí lo que me salió. Y le puse unos coralitos para terminar. Y nada más. Y así queda. Si te gustó, dale like, comenta, lo que tú quieras. Gracias, que tengas bien.